proteger y ps protección y seguridad para usted hola amigos de proteger y ps mi nombre es maría angélica castro soy psicóloga especialista de seguridad y salud en el trabajo hoy le venimos a hablar sobre la importancia en el proceso de selección de personal hay quienes dicen que el 90% de los problemas que tiene una organización están derivados de una mala selección de personal porque se dice es porque cerca del 90% de las fallas en las contrataciones de personal se producen al no hacer un proceso correcto de selección y no definir con eficacia y eficiencia las competencias personales o técnicas de los candidatos que se buscan la selección de personal es fundamental para crear un equipo competitivo y aportar valor a una empresa por ello debe ser un pilar importante dentro de cualquier estrategia empresarial si se selecciona un personal sin tener en cuenta las competencias necesarias para cubrir un puesto y los valores de la empresa es casi seguro que surgirán problemas de adaptación e integración que se debe tener claro para iniciar un proceso de selección el tipo de cargo las actitudes que debe tener una persona las competencias el nivel de escolaridad que tenga esa persona que si es si se necesita para un cargo de tipo profesional la persona sea la adecuada y sea la persona que si se necesita para un cargo de salud ocupacional esa persona sea especialista en esa área o en esa rama o en el campo que se esté necesitando algunas consecuencias de una mala selección de personal podría ser el mal clima a generar un mal clima laboral porque porque una persona que no esté capacitada o que no haya sido seleccionada de forma correcta para ejercer el cargo que se buscaba puede entorpecer el normal funcionamiento de una compañía y entorpecer el hilo conductor de las personas que están antes y después de su trabajo otra consecuencia de la mala selección de personal podría ser el aumento en los costos y la pérdida de tiempo porque porque se tendrían que contratar nuevas personas para capacitar esto de igual forma entorpecería el normal funcionamiento de la empresa y se retrasarían algunas funciones para que se llegue a un proceso exitoso de selección de personal se debe tener en cuenta características claves de selección como por ejemplo la actitud la inteligencia el carácter la motivación la experiencia que pueda tener la persona en cuanto al campo que se necesita y lo más importante saber o poder encajar dentro de la compañía a la que va a llegar amigos y clientes de proteger y ps esperamos que este vídeo haya sido de su agrado los invitamos ahora a que le den like lo compartan y les dejen saber sus comentarios opiniones o sugerencias acerca de futuros temas sobre la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y además síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan constantemente informados y actualizados con los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes proteger ips protección y seguridad para su empresa